Cinco cuadras. Convenio gobierno a gobierno con el Reino Unido para la reconstrucción con cambios ya es una realidad. El presidente Martín Vizcarra también anuncia 24 mil millones de soles de inversión pública. Miles de transportistas anuncian que no saldrán a trabajar desde mañana. Piden subsidio al gobierno o si no, tendrían que cobrar entre 5 y 6 soles el pasaje. Vías cerradas en Lima fueron reabiertas y se registra tráfico en algunas calles. Alcalde de Lima informa sobre el futuro del plan Pico y Plata. Llueven críticas al presidente Sebastián Piñera por incumplir protocolo en funeral. Chile vive una situación crítica y supera a España en número de contagios. Y en el centro comercial Megaplaza en Los Olivos es uno de los centros comerciales que reabrieron hoy sus puertas al público tras casi tres meses de cierre por el estado de emergencia. Los usuarios, Enrique, formaron colas de hasta 500 metros de largo para poder ingresar. Tenemos las impresionantes imágenes. Tras pasar 99 días cerrado por el estado de emergencia, el centro comercial Megaplaza volvió a abrir sus puertas. Desde las 9 de la mañana, las colas para ingresar alcanzaron por lo menos cinco cuadras. Con el paso de las horas, el desorden se acentuaba en esta zona de Los Olivos. Los pasajeros del transporte público tenían que abordar y descender en plena pista, debido a que el paradero se encontraba ocupado por clientes. Al ver la fila de espera, algunas personas prefirieron postergar su día de compras. Otras, en tanto, buscaron opciones con menos aglomeración de público. Pero también había quienes necesitaban con urgencia comprar algunos implementos para refaccionar espacios de sus viviendas. De acá para entrar a Sodima y Totu, del otro lado es para los bancos. La estoy esperando hace más de una semana para comprar medio baño. Como parte del protocolo de seguridad, se tomó la temperatura a los visitantes y se les brindó alcohol para desinfectarse las manos. Hay que recordar que está prohibido el ingreso de menores de edad y que el aforo es del 50% de lo permitido normalmente. Bueno, abrieron los centros comerciales y también abrió el Emporio Comercial de Gamarra. Así es, y nos vamos a ir hasta La Victoria para conversar con nuestro compañero Omar Figueroa, que se encuentra en este distrito. ¿Cómo estás Omar? Omar, buenas noches. Enrique Perla, ¿cómo están? ¿Tengan ustedes? Muy buenas noches. Uno de los conglomerados más importantes en la ciudad capital es el Emporio Comercial de Gamarra, que alberga a miles de comerciantes. El día de hoy han estado por lo menos algo sonrientes los que han podido abrir, porque el 30% de comerciantes sí lo hicieron, y también algunos clientes que con cautela han ingresado a esta zona. En el siguiente informe vamos a mostrar lo que ha sido parte de esta tarde en este importante Emporio Comercial. Así debe permanecer Gamarra siempre, mucho ambulante, ensucian las calles. Esto ayuda a que la informalidad baje un poco y la cifra de contagio. Ya era hora ya. Uno de los conglomerados más importantes de Lima reanuda sus actividades. Fue de tres meses. Mañana ya reabrimos, mañana ya traigo todo lo que es ropa de invierno. Solo hoy día estamos limpiando. La salud es por Antonio Básquez. Tenga su distancia, por favor. Para estos están los círculos. A su mano derecha, por favor. Adelante. Pistando, por favor. Tras 100 días de haber cerrado sus puertas, los comerciantes del Emporio Comercial de Gamarra reabren las mismas para recibir a todavía pequeños grupos de compradores. Una fila de clientes se formaba para ingresar. En las puertas del Girón Huánuco y la Avenida Aviación se colocaron cuatro cabinas de desinfección. Casi el 30% de comerciantes reabrieron sus tiendas. Distanciamiento social, protocolos de seguridad, así como desinfección se cumplían a cabalidad. El aforo se redujo. Tiene que esperar a que salgan los clientes que están adentro para poder... Se les desinfecta y se les mide la temperatura. ¿Solo es uno por persona? Claro. Tenemos un aforo de dos personas. Cuando salen los dos clientes, recién ingresa ella. Es importante contar con la ficha que certifique negativo en prueba COVID. Y tener las pruebas COVID, el señor mañana pasó que venga el otro trabajador, también tiene su prueba. Pocos ofrecían prendas de vestir y aquí un protocolo a seguir. Si el producto es devuelto por alguna circunstancia al vendedor, ya que no podrá probárselo adquirido, este deberá ser desinfectado. La prenda debe pasar por un proceso de desinfección. Igual a la tienda también le vamos a instalar todo el proceso para que la persona entre. Por ahora trabajan 140 de los 400 estibadores. Después de realizar una carga, bueno, es tu desinfección. Ya puedes desinfectar toda tu herramienta, tu protector y todo. En la avenida Parinacochas el panorama era distinto. Ninguna acción de prevención se observa. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos que trabajar, vivimos de esto, señor. Si no, ¿qué hacemos? En el primer día de actividad en Gamarra se cumplió con los protocolos de bioseguridad. Esperemos que no sea flor de un día. Bueno, Enrique Perla, los comerciantes se están poniendo de su parte, ellos con todas las medidas de bioseguridad respectivas y los clientes, algunos con mucha cautela ingresan al Emporio Comercial, que ha abierto 12 puertas. Este es el número 7, que da al Girón Huánuco. También se han abierto las puertas que quedan en la avenida Aviación y en 28 de Julio, muy cerca a Abazo. Han puesto ya la cadena ahí para... a las 8 de la noche se cerró justamente estas puertas. Y vemos ahí las cabinas, si la podemos observar ahí, son cuatro. Son las cabinas de ozonización. Muchas personas cuando ingresan, piensan que no funciona, porque esperan un chorro de agua o esperan algún sonido. Pero estas cabinas tienen una particularidad de soltar una especie de aire muy ligero y tiene que permanecer la persona por lo menos unos 5 a 6 segundos para ser desinfectado. Lo que ha sorprendido es que muchas personas pensaban que estas cabinas no funcionan. A propósito, estas cuatro cabinas están también en las 10 puertas que se van a abrir a partir de mañana nuevamente a las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Enrique Perla. Gracias, Omar, por la información. Bueno, esperemos que este retorno sea lo más ordenado posible y que la clientela tenga sentido común también para ir seleccionando su momento de compra. Si no necesita comprar, si no es algo de suma urgencia, es mejor que no vaya y con eso no estamos desincentivando que la economía se reactive, con eso estamos diciendo que sean prudentes, porque la pandemia no se ha superado todavía. Así es, porque además cientos de personas llegaron a Mesa Redonda y Polvos Azules para realizar sus compras por la reapertura de los conglomerados y centros comerciales. Las galerías que no cumplan con los protocolos de bioseguridad serán sancionadas. Después de más de tres meses de declararse el estado de emergencia, Mesa Redonda y Polvos Azules reabren sus puertas al público con un nuevo protocolo de bioseguridad. Está muy bien, se aprecia bien, pero siempre y cuando cuidándonos por la pandemia que tenemos y el distanciamiento, porque no hacen caso al distanciamiento, siempre se apegan, uno está lejos y siempre se apegan. No, sí está bien, pero porque ya era hora, porque ya necesitamos también para trabajar, no es niña, son las útiles escolares. En el conglomerado de Mesa Redonda, solo fueron pocas las tiendas y galerías que implementaron el protocolo dispuesto por el Ministerio de Salud. Un cliente que pues si tocó algo así y quiere desinfectarse, se acerca acá y puede seguir revisando otros productos. O sea, usted ya tiene la aprobación del Ministerio de Salud, sin embargo desea ahorita atender a puerta al sur y abierta. Es la primera tienda que estoy visitando acá y al momento todo está perfecto. Los compradores deberán presentar su DNI, mientras que los comerciantes, su certificado del plan de emergencia aprobada por el Ministerio de Salud y su Photoshop. En tanto, en la galería de Polvos Azules, el panorama fue similar. Decenas de personas realizaron largas filas desde muy temprano para efectuar sus compras. Uno entra, pisa la lejía, pasa al secado, está en lavamanos, simplemente accionando en el suelo, sale el jabón y si uno no quiere lavarse las manos, tiene la opción del gel. El alcalde, George Forsyth, manifestó que los ambulantes que aún permanezcan en las calles, pese a la reapertura de las tiendas, serán reubicados. El comercio ambulatorio ya lo hemos vivido, lo hemos solucionado todo el año pasado, entonces lo que se necesita es que implementen, vayan de a pocos ingresando a sus tiendas y lo que quede en la vía pública, ese ya va a tener que ser formalizado. Las municipalidades de Lima y La Victoria inspeccionarán durante estos días que las galerías cumplan con los protocolos de bioseguridad, de lo contrario serán multados. Bueno, y la otra cara de la moneda fue el Centro Comercial Larcomar en Miraflores, que reabrió sus puertas al público con el aforo reducido al 50%. Los compradores tuvieron que cumplir el protocolo de salubridad que implica el lavado opcional de manos y la medición de temperatura con cámaras termográficas. Luis Salviati, gerente del Centro Comercial, señaló que en el primer día de reapertura, 10 locales estuvieron atendiendo al público. Para el fin de semana, el 40% de los 120 locales que tiene Larcomar ya deberían estar atendidos. El Ministerio de Salud informó que el número de personas contagiadas con COVID-19 asciende a 257.447. Son 2.511 casos más en las últimas 24 horas, mientras que el número de fallecidos en un día fueron 178, una cifra que ha disminuido respecto al día anterior. 10.714 personas se encuentran hospitalizadas a nivel nacional y Lima sigue siendo la ciudad con mayor número de contagios, registrando una letalidad de 2.5%. El convenio de gobierno a gobierno con el Reino Unido para la Reconstrucción con Cambios ya es una realidad. Tras la suscripción en Palacio de Gobierno, el presidente Martín Vizcarra señaló que la inversión, que supera los 7 mil millones de soles, generará más de 30 mil empleos y contribuirá a la reactivación económica del país. Quiero manifestar que la inversión que estamos realizando en este proyecto se complementa con una visión más amplia que tenemos de inversiones ahora en nuestro país y que son sumamente necesarias en la coyuntura por la cual estamos pasando. La inversión que se tiene establecida para los próximos dos años es de alrededor de 7 mil millones de soles. La firma del convenio gobierno a gobierno con el Reino Unido no solo fue presentado como el acto que hace viable la ejecución de obras de la reconstrucción con cambios en áreas afectadas por el niño costero del 2017, sino también como un camino para la reactivación de nuestra economía en medio de la pandemia, pues espera que genere más de 30 mil empleos directos. En nueve regiones se realizarán 15 establecimientos de salud, 74 colegios y lo más importante, se dará solución definitiva a las inundaciones y cuantiosas pérdidas que suelen traer consigo los fenómenos del niño y la niña en Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Lima, Ica y Huancabelica. No podemos estar en nuestro país permitiendo que cada cierto periodo de años nuevamente la naturaleza nos castigue porque no hacemos intervenciones definitivas, sino paliativos que luego en otro fenómeno natural se repiten el mismo daño. Queremos intervenir los ríos de las 17 cuencas que hemos contemplado de manera definitiva. Vía videoconferencia, las autoridades del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte asumieron el reto, siguiendo el modelo que aseguró el éxito de los Juegos Panamericanos Lima 2019. En los próximos dos años vamos a trabajar con la Autoridad de Reconstrucción del Perú para ayudar en el desarrollo de infraestructura, de salud, de agua y de educación. En este trabajo vamos a transferir conocimientos tecnológicos y vamos a darles elementos en las diferentes áreas. Entre las obras de la reconstrucción con cambios por realizar, se ha considerado dar tratamiento a cinco quebradas y siete drenajes en las regiones afectadas por el fenómeno del niño costero en el 2017. Y tras la firma del convenio, el presidente Martín Vizcarra anunció además que han programado para el segundo semestre del 2020 una inversión de más de 24.500 millones de soles en los tres niveles de gobierno. El jefe de Estado hizo hincapié en la importancia del apoyo de la empresa privada, el sector público y a toda la sociedad para revertir los impactos de la pandemia en la economía en el Perú. Se ha programado un nivel de inversiones para el segundo semestre del año 2020 de inversión pública de más de 24.500 millones de soles en los tres niveles de gobierno. Gobierno, gobiernos locales, regionales y nacional. Bueno, vamos a comercial y cuando regresamos. Así es, denuncian nuevo blindaje a Pedro Chavarrí en el Congreso. Además, los detalles del paro de transporte programado desde mañana. Regresamos. TV Perú. Primero mi salud. TV Perú. La señal con mayor cobertura nacional. Te brinda la mañana informativa más completa, plural y objetiva. Desde las 5 de la mañana. Jiguasanaka. Noticias actualizadas, de interés y enfocadas en los aymara hablantes del territorio nacional. A las 5 y 30. Nyohanchik. El primer noticiero en quechua de la televisión peruana. Información plural y relevante. A las 6 de la mañana. TV Perú Noticias. Edición matinal. Con fuentes informativas de primera mano. Serias y confiables. Y a las 7. ¿Qué está pasando? Información directa con un estilo distinto. Para que te enteres de lo que pasa en el Perú y el mundo. Empieza un día más con las mañanas informativas de TV Perú. A las 5. Jiguasanaka. A las 5 y 30. Nyohanchik. A las 6. TV Perú Noticias. Edición matinal. Y a las 7. ¿Qué está pasando? TV Perú. Primero mi salud. Bueno, aquí todos lo hacemos en casa. Así que les voy a enseñar cómo. Información responsable. Verás. Y con datos oficiales. Carla Jarada. También se queda en casa. Pero el compromiso y la noticia continúa. Es momento de adaptarse. Reinventarse. De seguir esforzándose cuidando nuestra salud. COVID a las 19 horas. Por TV Perú. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Mínimo por 20 segundos. Si me cuido yo, cuido a los demás. Por eso, primero mi salud. De lunes a viernes a las 9 de la noche. La entrevista política aguda y crítica. Cara a cara. Con Enrique Chávez. Y a las 9 y 30. Diálogos que aportan pensamiento y reflexión. Francamente. Con Javier Echavarría y Natalia Parodi. Un virus no puede frenar la educación del país. Por eso hemos mudado las clases de las aulas a las pantallas de TV Perú. Ahora hemos pasado una educación a distancia. Utilizando diferentes recursos. Utilizando la tecnología, la televisión, la radio. Y la verdad que creo que esta experiencia no la van a olvidar nunca. Aprendo en Casa. Es una muestra que a pesar de la adversidad. Nuestro compromiso con el país continúa firme. Estamos en 3, 2, 1. Darles mensajes positivos y enseñarles cosas importantes de la vida. No sé, así lo aprendí yo. Aprendí con amor. Y creo que eso es lo que me gusta compartir con el público. Más de 17 horas a la semana dedicados a niñas y niños de todo el Perú. Un esfuerzo diario que realizamos. Brindando las herramientas necesarias para su educación. Entender que los niños son la base de la sociedad. Y que un niño que está cerca a su padre. Va a ser finalmente un adulto feliz, seguro y un gran ciudadano. Los altos niveles de sintonía alcanzados. Nos alientan a consolidar esta gran iniciativa del Estado peruano. Y ahora uno los ve con una gana de aprender que realmente nos emociona enormemente. Y nos llena de energía para seguir trabajando intensamente. Es así como el Ministerio de Educación y TV Perú. Han iniciado una nueva era en la televisión. Apostando por el futuro del Perú. Aprendo en Casa. Crece contigo. Bueno, ahora les contamos que los transportistas anuncian que dejarían de operar desde mañana por la falta de recursos. Así es, usuarios se mostraron preocupados y aseguran que los precios de los pasajes ya se han ido a incrementar. En estas épocas que estábamos sin dinero, sin nada, no nos conviene ese paro, ¿sabes? Y le pediría que ese paro se postergue para mí. Porque nos afecta, señorita, a todos. Si se daría el paro, entonces se complicaría. Porque habría más aglomeración de gente. Entonces ahí generaría más contagio. La preocupación se mantiene entre los usuarios del transporte público. El anuncio fue dado. El 85% de unidades de transporte urbano de Lima y Callao suspenderá indefinidamente sus servicios este martes. Debido a las dificultades económicas que agobian a su sector producto del estado de emergencia. Alegan que actualmente tienen exigencias de aforo y desinfección que inciden directamente en sus ingresos. En la actualidad ya no se trasladan los 500 pasajeros, se trasladan como máximo 150 pasajeros. A dos soles quiere decir que se está trasladando un ingreso de 250 a 300 soles. No cubre ni siquiera el pago de combustible o el pago de conductor. Son cinco uniones gremiales que se suscriben al anuncio. Estiman que para encontrar un equilibrio entre ganancias y pérdidas, su pasaje debe incrementarse a cinco o seis soles por pasajero. Mi zona es de Huaycán, Habitarte, un sol 50, dos soles, ahora están tres soles. O sea, ha subido un 50. No sería dable, no, porque nos está perjudicando demasiado, sobre todo a la gente que salimos a trabajar. Me perjudica bastante, cuando es peor que no tenemos trabajo, no, imagínense cómo vamos a pagar el pasaje. Si nos quedamos en la casa, ¿cómo hacemos? A fin de evitar el alce en los pasajes, los gremios de transporte solicitaron hace más de un mes un subsidio estatal, el cual continúa en evaluación. Hemos recibido el mensaje del ministro de transporte en la que el subsidio ya era un hecho e inclusive se tuvo reuniones con el ATU para poder determinar la forma de pago de este subsidio, que iba a ser por kilómetro recorrido. Pero con mucha pena vemos que pasan las semanas y las semanas. El gerente general de la Fundación Transitemos, Alfonso Flores, explicó que existen dos tipos de subsidio, uno al pasaje, que es la demanda, y otro a la oferta. Señaló que la primera forma no se puede aplicar, porque no existe un sistema de recaudo único, como los casos del metro o el metropolitano. O les libera deselectiva el consumo, los combustibles, otro tipo de costos que puedan reducir sus costos operativos, o también subsidia por kilómetro recorrido, que es lo que se piensa aplicar en Lima, esa es la propuesta para Lima. Flores expresó su preocupación porque los ministerios de transportes y comunicaciones y de economía aún no se ponen de acuerdo en la forma en que se aplicará el subsidio al transporte público. Un accidente se registró en la Costa Verde tras la reapertura del tránsito al público. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, manifestó que con la reanudación de actividades también volverán las medidas de control de tránsito vehicular. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, afirmó que junto a la reactivación de actividades también existe un incremento del tráfico vehicular. Sin embargo, dijo que el retorno del plan Pico y Placa se evaluará de acuerdo a la situación que se presente después del 30 de junio. En estos momentos no, porque todavía seguimos en una situación de emergencia. Cuando regresemos hacia la nueva normalidad, vamos sí a dar medidas que tienen que ver otra vez con la reintegración de una medida como es esta, del Pico y Placa, que ha servido y ha sido positiva. Yo creo que esa es la fecha que debería ser cuando termine el estado de emergencia, pero tenemos que ir leyendo la realidad. TV Perú realizó un recorrido por la vía expresa de Paseo en la República y la avenida Javier Prado, que junto a la Costa Verde reabrieron hoy su tránsito al público. El director de tránsito de la Policía Nacional, Jorge Angulo, informó que lamentablemente se registró un primer accidente en la Costa Verde tras permanecer tres meses cerrada. Advertieron a nuestros conductores que tienen que tener bastante prudencia en el tema de la velocidad. Estamos frente a una vía que está bastante resbalosa, de tal forma que incluso podemos apreciar en este momento que es el primer accidente que se ha producido. Es un despiste de una moto. Detalló que la recomendación de circular a velocidades menores a las permitidas en estas vías rápidas debe aplicarse hasta que las pistas se reafirmen. El control policial es permanente en esta vía. Bien, cambiamos de tema. La Comisión de Fiscalización dio a conocer a la mesa directiva del Congreso el acuerdo de cambiar la condición del cantante Richard Cisneros, de citado, a investigado. En el caso de las contrataciones que firmó con el Ministerio de Cultura desde el año 2018, el titular de la Comisión, Edgar Alarcón, informó que el acuerdo será comunicado a Cisneros. Con esta medida, la Comisión podrá solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones y bancario. Para este martes, la Comisión ha citado a Jorge Apolonio, exsecretario general del Ministerio de Cultura, Diana Tamashiro, secretaria del mismo sector, y Elita Beraste, directora general de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio. Tenemos más información del Congreso. Esta vez, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó la designación de delegados que revisarán las denuncias contra los exfiscales de la Nación, Pedro Chávarri y Pablo Sánchez. También se designó a quienes revisarán las denuncias contra exmiembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura. Admitieron a trámite la denuncia interpuesta por la excongresista Jenny Vilcatoma contra el fiscal supremo Pablo Sánchez, por presuntas infracciones constitucionales. La denuncia será revisada por la legisladora María Gallardo, de Podemos, Perú. Esta decisión fue aprobada en la primera sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por el legislador de Acción Popular, Luis Roel Alba. Gino Costa, del Partido Morado, alertó que de aprobarse esta denuncia obstruiría la justicia, debido a que Pablo Sánchez es el encargado de investigar a los fiscales supremos vinculados al caso Cuellos Blancos. Costa Santolalla pidió revisar las denuncias vistas por la gestión anterior, al considerar que incurrieron en decisiones arbitrarias. El pedido es que no hagamos nuestras decisiones que pueden ser arbitrarias, adoptadas por el Congreso anterior, que impiden la acción de la justicia, o que utilizan esta Subcomisión para perseguir a quienes investigan, a personas comprometidas en graves hechos de corrupción. Por su parte, Marta Chávez, parlamentaria de Fuerza Popular, rechazó los argumentos de Gino Costa. Sí, claro que está estrenando partido y por eso es que quizás no se siente involucrado, concernido con lo del anterior Congreso y por eso lo observa o lo chanca. La denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, contra su antecesor, Pedro Chávarri, será vista por el congresista de Somos Perú, Guillermo Aliaga. En tanto, las denuncias contra exmiembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura serán revisadas por el parlamentario Carlos Pérez, de Acción Popular. El presidente de la Subcomisión también anunció que este viernes tendrán una sesión extraordinaria para ver otras denuncias constitucionales y calificar su procedencia. Vamos con información internacional. Mientras el COVID-19 avanza en el sur y oeste de los Estados Unidos, en Nueva York reabren los negocios no esenciales. En Chile, mientras tanto, la situación sanitaria por el coronavirus es crítica. El país ya superó el número de contagios de España. Indignación en Chile, luego de que el presidente Sebastián Piñera incumpliera el protocolo de entierros por el coronavirus durante el funeral de su tío. En un video del propio cementerio se ve cómo abren el ataúd de Bernardino Piñera, acto no permitido, dando tiempo al mandatario de acercársele. A la ceremonia privada asistieron 20 familiares, el máximo permitido por la autoridad, pero también curas, fotógrafos y músicos. La controversia respecto a las exequias se dan cuando Chile superó a España en contagios totales por la pandemia, al registrar 247.000 casos. En Nueva York, la ciudad estadounidense más castigada por la pandemia, se inició la segunda fase de reactivación con la apertura de comercios no esenciales. Las personas pudieron disfrutar su primer café al aire libre, en restaurantes y bares, mientras que las peluquerías atendieron a sus primeros clientes. Ahora muchos tienen la mirada puesta en los estados del sur y el oeste, en donde aumentan los contagios, especialmente en Florida, Montana y Oklahoma. Este avance llevó a la OMS a advertir en las últimas horas que la pandemia sigue acelerándose en el mundo, con más de 9 millones de casos declarados. Aún así, Europa avanza hacia su nueva normalidad y lo celebra de esta forma. Cuatro músicos de la Orquesta Sinfónica de Barcelona ofrecieron un particular recital, no a las personas, sino a casi 2.300 plantas de 40 especies diferentes. La acción busca situar al mundo vegetal en un plano de igualdad con el ser humano. Y el ministro de Cultura, Alejandro Neira, visitó al artesano ayacuchano Primitivo Ebanán, quien se encuentra muy delicado de salud. Don Primitivo es uno de los más importantes exponentes en la elaboración de tablas de Sarwa. Neira se comprometió a gestionar el apoyo necesario. Primitivo Ebanán, el maestro artesano exponente de las tablas de Sarwa, lucha contra el cáncer. Mi papito ya en el año 2000 ha sido operado una vez, ha reincidido en lo mismo en el 2012, segunda vez operado, y este jueves va a ser operado por tercera vez, por lo mismo, a reincidencia ya del cáncer agresivo al próstata. Debido a la condición de Ebanán, el ministro de Cultura, Alejandro Neira, visitó su casa y comprobó que el estado de emergencia ha hecho aún más difícil sobrellevar la enfermedad para él y su familia. La ayuda que necesitamos es un apoyo económico inmediato y una pensión de gracia que ya se hemos solicitado dos veces, que fue negada por el Congreso. Neira expresó su aliento al maestro y aseguró que se va a gestionar la ayuda necesaria. Nosotros le hemos ofrecido toda la ayuda que sea necesaria desde el ministerio. En parte ya las artesanías van a poder ser fabricadas, y nosotros a través de la tienda virtual de Rurakmaki, del Ministerio de Cultura, están ofreciendo a la venta. Entonces queremos ver de qué manera también nos apoyamos. Primitivo Ebanán será operado este jueves en una clínica privada. Si usted puede colaborar económicamente con la familia, comuníquese al 944-698-876. Bien, es momento de ir a una nueva pausa. Cuando regresemos, la celebración de un quinceañero en plena pandemia. Además, en los deportes, la decisión del número uno del tenis tras poner en peligro el regreso del deporte. Y también Walter Escobar nos cuenta lo que tendremos en Iguazanaca. Suyuzana, patapampa, sunipatja, taipiu fitana, aina chau fitanja, sintitaya japuriniwa, utirine kanja. Primero mi salud. TV Perú, la señal con mayor cobertura nacional. Te brinda la mañana informativa más completa, plural y objetiva. Desde las cinco de la mañana, Iguazanaca. Noticias actualizadas, de interés y enfocadas en los aymara hablantes del territorio nacional. A las cinco y treinta, Ñohanchi, el primer noticiero en quechua de la televisión peruana. Información plural y relevante. A las seis de la mañana, TV Perú Noticias, edición matinal. Con fuentes informativas de primera mano, serias y confiables. Y a las siete, ¿qué está pasando? Información directa con un estilo distinto, para que te enteres de lo que pasa en el Perú y el mundo. Empieza un día más con las mañanas informativas de TV Perú. A las cinco, Iguazanaca. A las cinco y treinta, Ñohanchi. A las seis, TV Perú Noticias, edición matinal. Y a las siete, ¿qué está pasando? TV Perú, primero mi salud. Bueno, aquí todos lo hacemos en casa, así que les voy a enseñar cómo. Información responsable, veraz y con datos oficiales. Oficiales, Carla Jarada, también se queda en casa. Pero el compromiso y la noticia continúan. Es momento de adaptarse, reinventarse, de seguir esforzándose cuidando nuestra salud. COVID a las diecinueve horas, por TV Perú. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón, mínimo por veinte segundos. Si me cuido yo, cuido a los demás. Por eso, primero mi salud. De lunes a viernes a las nueve de la noche, la entrevista política aguda y crítica. Cara a cara, con Enrique Chávez. Y a las nueve y treinta, diálogos que aportan pensamiento y reflexión. Francamente, con Javier Echavarría y Natalia Parodi. Un virus no puede frenar la educación del país. Por eso hemos mudado las clases de las aulas a las pantallas de TV Perú. Ahora hemos pasado una educación a distancia, utilizando diferentes recursos, utilizando la tecnología, la televisión, la radio. Y la verdad que creo que esta experiencia no la van a olvidar nunca. Aprendo en Casa es una muestra que, a pesar de la adversidad, nuestro compromiso con el país continúa firme. Vamos en tres, dos, uno. Darles mensajes positivos y enseñarles cosas importantes de la vida. No sé, así lo aprendí yo, aprendí con amor, y creo que eso es lo que me gusta compartir con el público. Más de 17 horas a la semana dedicados a niñas y niños de todo el Perú. Un esfuerzo diario que realizamos, brindando las herramientas necesarias para su educación. Entender que los niños son la base de la sociedad y que un niño que está cerca a su padre va a ser finalmente un adulto feliz, seguro y un gran ciudadano. Los altos niveles de sintonía alcanzados nos alientan a consolidar esta gran iniciativa del Estado peruano. Y ahora uno los ve con unas ganas de aprender que realmente nos emociona enormemente y nos llena de energía para seguir trabajando intensamente. Es así como el Ministerio de Educación y TV Perú han iniciado una nueva era en la televisión, apostando por el futuro del Perú. Aprendo en Casa, crece contigo. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Si me cuido yo, cuido a los demás. Por eso, primero mi salud. Vamos con información de nuestras lenguas originarias. ¿Qué tal Iris? ¿Qué tal Walter? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Muy bien, Ari, 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 mi Walter, muy bien. Y tú lo has dicho, Jalaya, Perú, soy un chico, que viva. Adelante con la información. Inmovilización social obligatoria será de 9 de la noche a 4 de la mañana. Fiesta de San Pedrito. Este evento se celebrará de manera virtual. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigos, hasta aquí con la información. ¡Suscríbete! 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 Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!